Hoy, aquí en Contexto, tengo la presencia en vivo de Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas Morán, que como ya dijimos, lleva ya mucho tiempo en la cárcel. Alonso, muy buenas noches. Gracias por participar esta noche con nosotros en Contexto, aquí en La Octava. Gusto en saludarte nuevamente. Gracias a ti, Rubén. Un saludo a ti y a todo tu espacio. Muy bien. Oye, noté en alguno de los videos que efectivamente hay una mensajera del presidente López Obrador que se acerca a ti para decirte que el presidente le pidió que te asistiera. ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué te ofrecieron? Sí, bueno, primero que nada, Rubén, nuestra presencia ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue para entregar el sexto oficio al ministro presidente Zandívar y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelvan el caso de mi madre, ya que atrajeron el caso a petición del fiscal general de la República el 9 de noviembre y estamos a 16 de diciembre y no tenemos ningún tipo de información, ni siquiera quién va a ser la ministra o el ministro oponente. Entonces, por eso estábamos nosotros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando de pronto vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador sale del Palacio Nacional dirigiéndose al tercer informe para hablar de la justicia y es ahí cuando nosotros, yo y mis hermanos, Ana Paola y Gonzalo, pedimos su ayuda porque nosotros nos hemos dado cuenta que cuando el fiscal general de la República te persigue la ley y se extingue a mi madre, lo más probable es que la libertad se le hubiera dado el Tribunal Colegiado de Circuito el 11 de noviembre, Rubén. Pero ¿qué pasa? Horas antes del veredicto nos cancelan la audiencia que teníamos con los tres magistrados dos días antes de la posible liberación de mi mamá porque nos dicen que se atrae el caso por petición del fiscal general de la República y luego vemos al ministro Saldívar diciendo que se llevan el caso por el ruido que está haciendo por el desgaste a la Fiscalía General de la República. Pero más allá del desgaste que tiene la Fiscalía General de la República por el atropello brutal, humano, que ha cometido violaciones a las leyes por lo tanto ya hemos interpuesto también un juicio político en su contra por la violación sistemática grave y salvaje de los derechos humanos del fiscal general de la República. Por lo que ayer, retomando la pregunta que me hacías al inicio si el presidente nota nuestra presencia en varios momentos de su trayecto en una nos hace los veo y en otra nos dice los estoy escuchando nos manda a una persona de ayuda, de ayuntaría de la presidencia le dimos nuestros datos, hoy no se comunicaron con nosotros digo, sé que ha pasado un día nada más pero a lo que voy es que con esta urgencia que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación el caso de Alejandra Cuevas Morán por qué no resuelven los derechos humanos de una mujer inocente que todos los ministros de esa corte saben que mi madre es inocente cualquier persona que abre el caso y lee el expediente se da cuenta de esta fabricación que ha hecho el fiscal que ha devastado no a mi familia nada más sino también a México y a la Procuración de Justicia ya que utiliza tus recursos Rubén y la de tus televidentes para pedirle a su procurador Juan Ramos que con mi madre ilegalmente encarcelada después de extorsionarnos nos exige que nos incriminemos con delitos que fabricó y esa es la evidencia que nosotros tenemos del fiscal por eso yo clamé al presidente López Obrador que nos permita sentarnos con él que escuche la historia de mi abuela Laura de mi madre Alejandra y de cómo han devastado triturado los derechos humanos por este monopolio tan absoluto que tiene el fiscal general de la República que nos hemos dado cuenta que tiene un poder ilimitado es como un emperador es decir ya que se aparezca en el Senado ya lo califican los senadores ya como una aparición de ojalá viniera el fiscal en lugar de decir es el artículo 102 de la Constitución el fiscal tiene que ir a rendir el informe una vez al año déjense por nuestro caso por la desastrosa gestión de la Fiscalía General de la República y por el sinnúmero de escándalos desde el aeropuerto desde el apartamento que tiene en París de dos millones de euros desde su casa en la Ciudad de México ambas adquiridas con la Universidad de las Américas que es una asociación civil es decir son tantos casos los que carga el fiscal que si atrajeron el caso la Suprema Corte por nosotros pues hay que resolverlo porque el desgaste ahora va a ser para la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque México está clamando justicia este no es el caso de Alejandra Cuevas Morán esto se ha convertido paulatinamente paso a paso por la empatía de la gente y la solidaridad que nos ha dado a nosotros unas lecciones de vida impresionantes a pesar de esta tragedia que nos ha consumido es la Procuración de Justicia de todos no es un partido no es el PAN no es el PRD no es Morena no es el PRI son todos es la Procuración de Justicia Rubén hoy es mi madre pero mañana es tu hija Alonso últimamente se han estado publicando versiones en torno a quien fuera el esposo de tu abuela o sea el hermano del fiscal Alejandro Gersmanero en el sentido de que pudo haber desempeñado un papel pues no ilícito en cuanto a recursos económicos nos podrías este tú dar tu opinión acerca de ese tema que opinas de esa versión mira nosotros presentamos primero que nada un documento tanto cuando estaba el doctor Nieto Castillo como ahora licenciado Pablo Gómez para que investiguen un estado de cuenta de 8 millones de dólares que tenía el hermano del fiscal general de la república que el gran el móvil de toda esta persecución es porque el fiscal general de la república asume supone que mi abuela que fue su cuñada 52 años tenga más información de este patrimonio monumental y descomunal que tiene Alejandro Garzmanero porque creemos que no ha declarado su patrimonio cuál es la razón porque él como funcionario tendría la obligación de hacerlo es decir él piensa que mi abuela carga algún secreto ya sea financiero inmobiliario o de alguna traíndole personal que ha llevado a este sujeto a tener a una mujer inocente en la cárcel para torturar a una mujer de 95 años que está al borde de la muerte y yo le digo a los ministros ministros apelamos a su conciencia apelamos a la justicia tienen que enviar una señal no pueden permitir que una mujer se muera con el terror de tener a su hija presa por un delincuente como Alejandro Garzmanero es que verdaderamente esto ha rebasado ya cualquier límite y entonces todos estos todo este entramado financiero e inmobiliario que Alejandro Garzmanero tiene es la razón por lo que ha llevado a cabo esta persecución porque su hermano Federico pues al final del día era el prestanombre es perfecto del fiscal quien mejor que una persona que era un académico que se dedicaba nada más a dar clases de derecho o de contabilidad y no era la primera vez que salían los paraísos fiscales ya había salido en dos mil diecisiete en Islas Caimán una cuenta de Federico Garzmanero y el fiscal lo negó diciendo que él no sabía que su hermano tenía esa cuenta y tampoco sabía de la cuenta del estado de cuenta que presenté a la WIS para que hagan una investigación formal de cómo adquirió los ocho millones de dólares el fiscal Alonso recientemente justamente cuando surgieron todos estos intercambios entre la unidad de inteligencia financiera y la Fiscalía General de la República cuando surgió todo esto y se publicó el presidente fue cuestionado al respecto en una mañanera y creo que también en otro escenario pero en reiteradas ocasiones él ha defendido al fiscal Garzmanero ha dicho creer que es una persona honesta transparente entonces no sé tú quedas satisfecho no te han llamado hoy todavía pero quedas satisfecho sientes que va a ocurrir algo porque él ha dicho es una buena persona es un buen fiscal es una persona honesta yo por eso le hago un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador que se siente conmigo y mis hermanos que nos deje presentarle la evidencia contundente para que vea no sólo los crímenes que ha cometido Alejandro Garzmanero en contra de mi familia sino en contra de México por el uso faccioso que hace de la Fiscalía General de la República los recursos de los mexicanos por lo menos en este caso están siendo destinados para exigirle a tres ciudadanos inocentes la petición que nos había hecho el fiscal 48 horas antes en donde quería un documento por escrito para incriminarnos y se lo pide a su procurador es decir tenemos tanta evidencia que yo le digo al presidente que se siente con nosotros que escuche esta historia apelamos a su a su a su vena humanista a que realmente escuche de viva voz lo que ha hecho Alejandro Garzmanero y nosotros le dejamos las pruebas en las manos y que ellos traigan la mejor conclusión yo sé que hay una división de poderes y ojalá existe el fortalecimiento de poderes aquí te digo Rubén cuando cuando se llevan a la suprema corte de justicia el caso todos nos quedamos en shock y todo el mundo nos dijo ¿saben qué? fue lo mejor que pudo haber pasado porque para que 11 ministros los pueda doblegar Gertz va a ser más difícil porque Gertz doblega a la gente porque como no sé los secretos de todo el mundo pues la gente le tiene terror nada más hay que ver que en el congreso a la fecha incluso ahora que presentamos el juicio político sólo dos representantes y bueno tres representantes han expresado su compromiso no por el caso de mi madre por el caso de México en donde tienes al fiscal general de la república extorsionando exigiendo confesiones de delitos fabricados y luego con el poder pues de un monarca atraen el caso ojo yo sé que la atracción de los casos no es puede pasar pero no es factible y menos en un caso personal ¿no? que se lo lleve el fiscal con esa velocidad y llevamos seis oficios Rubén y ni siquiera merecemos como ciudadanos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre todo en un caso de esta envergadura que nos digan algo entonces pues mi petición es la misma tanto a los ministros que por favor la justicia es pronta y expedita ya se van de vacaciones segunda navidad sin nuestra madre sin tener por qué sólo por los deseos de una persona que quiere esconder un patrimonio que no va a poder esconder porque es una cascada que va a seguir saliendo eso te iba a preguntar segunda navidad sin ella tú vives en los Estados Unidos viniste a México estás aquí te has quedado más de lo planeado has podido por último has podido ver a tu mamá en la cárcel sí he visto a mi madre cada vez que voy es una vaga en el corazón como se podrán imaginar la veo fuerte y la veo como es ella su esencia si tú vas ahorita Rubén o preguntan en la cárcel sobre mi mamá les van a decir el ángel de Santa Marta se ha dedicado a mejorar la vida de las personas en ese lugar y se ha ideado desde clubes de lectura rompecabezas ahora está pintando la cárcel con donaciones que ha conseguido con sus amigas haciendo todo lo posible para mantener esa fortaleza que a nosotros nos mantiene cuerdos ante esta persecución tan brutal a la que estamos siendo sometidos por el fiscal general de la república oye si un día que la veas te entrego unas preguntas crees que unas preguntas que la podamos entrevistar de alguna manera a tu mamá indirectamente con todo gusto incluso puede ser a través de preguntas mis hermanos van a ir a verla en los próximos días pero también si quieres puede hablar por teléfono contigo y que tú la entrevistes y se hable contigo y te cuente ella cómo ha sido la experiencia que ha vivido Santa Marta Catitla Rubén Estupendo me encantaría hablar con ella Alonso Castillo Cuevas hijo de Alejandra Cuevas Morán segunda navidad sin tu mamá entre esta situación y el llamado que le hicieron ayer al presidente de la república te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en contexto gracias a ti buenas noches muy buenas noches Alonso este 16 de ¿Qué?